En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que con María nos invita a ser apóstoles de la Buena Nueva, esté con ustedes, aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Marcos, Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció a María Magdalena, aquella de quien había echado siete demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Como lo oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a otros dos de ellos, que iban caminando hacia un poblado, y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida desapareció a los once, mientras se estaban comiendo, y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. El escepticismo y la desconfianza ronda también nuestro corazón. Y así como no creyeron al comienzo el anuncio que llegó por medio de la Magdalena, o por medio de Cleofás y su compañero, los que conocemos por los discípulos de Maús, finalmente es la aparición directa de Cristo la que los invita a creer de verdad. Pero el Maestro les echa en cara precisamente su incredulidad y su obstinación, porque no creen en los mensajeros. En este día sábado, concluyendo la octava de Pascua, nos tomamos de la mano de María, para pedir a Dios el don de la fe, una fe madura que nunca vacile, una fe valiente para poder salir ahora, anunciar por todo el mundo la buena noticia, desde el testimonio concreto que cada uno de nosotros tiene en su corazón, de Cristo el Resucitado. A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de María, Reina de los Apóstoles, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!